El coronel, ¿te mando a llamar a mi coronel? Sí, lo he citado. Dígame. Quiero tener una entrevista con usted. Dígame. ¿A qué tiene? Tengo un informe donde le pasan datos suyos. Sobre su comportamiento. Pero es para el exenso. No precisamente. ¿Y puede ser un poco más específico, coronel? Sí, usted tiene comportamientos que no se convisten con la función de un soldado en el cárcel. Bueno, coronel, usted sabe que siempre estoy al frente de mi pueblo para defender la patria. ¿Por qué ingresó usted a mi pacífico? Para defenderla. Defender a mi patria y defender a todo el pueblo. ¿Está convencido de eso? Totalmente. Totalmente, mi coronel. Porque realmente, no sé, no estoy yo tan convencida de eso. ¿Me dijeron algo? Sí, tengo una duda sobre su padre. ¿Mi padre? Sí. ¿Qué era su padre? No tengo muchos recuerdos. Yo era muy chico. Yo era muy chico y a él, él me cuentan que desapareció. ¿Desapareció? ¿Pero le dijeron las causas por las cuales desapareció? No, 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 mi coronel, no me dijeron nada. No. ¿Estás seguro? ¿Su mamá nunca le contó por qué desapareció su papá? No, mi coronel, ella no me comentó nada. Qué raro. Qué raro. Las historias se conocen. Las familias cuentan. Lo que pasa es que a mi familia, mi familia desapareció todo y me crie fue con una vecina de mi madre. Por eso no sé nada de mi familia. Yo tengo acá unas fotos. Que son de su familia, lo que hizo su familia. También tengo algunas fotos suyas ingresando a reuniones con personas que piensan totalmente distinto a lo que podemos pensar los militares. Estas fotos son falsas, mi coronel. No, estas fotos son falsas. No son falsas. Usted lo sabe muy bien. Porque usted no vino a este ejército acá a dar su vida por la patria. No es esto lo que usted manifiesta en su comportamiento. Usted viene al ejército y después se va a una reunión de rebeldes. ¿Cómo quiere que me comporte si el ejército mató a mi familia? Usted tiene familia, mi coronel, ¿cierto? Tiene dos hijas. Sí, señor. ¿Me está amenazando? Para nada, mi coronel. Entonces, ¿por qué vencía la mexicana? Simplemente le estoy diciendo que uno lucha por su familia, no mata por su familia. No, usted no puede matar por su familia porque ya no la tiene. Voy a vengar la muerte de mi familia, mi coronel. No puede matar por su familia por su familia por su familia, pero no acá adentro del ejército. Usted de acá se va a ir. Sí. Se va a ir. ¿Y sabe cómo se va a ir? Adentro. Adentro. Va a ir adentro. Usted ya no va a salir como una persona común que se va a ir del ejército porque renuncia. No, señor. Acá hay fotos que comprueban que usted se metió en el ejército, se infiltró y usted es un rebelde. Pero no mueve el suelo, mi coronel. Sí se ve solo a la cárcel. Sí, señor. ¿Se imagina a sus hijas sin una madre, mi coronel? ¿Parece mi coronel? Sí. ¿Quiere a la cárcel? ¿A usted le parece? A ver, atrévase. Atrévase. Después se va a poder ir a la cárcel. O me va a mandar a fusilar. Eso es lo que ustedes hacen. Puede ser. ¿Qué va a hacer? Dispárame. Atrévase. Y vaya pensando en lo que va a ser su vida a partir de ahora. El ejército se va a pudrir porque alguien murió acá adentro. Y no voy a ser yo. Seguro. Porque usted es un cobarde. Usted no se anima a matar a nadie. Usted se infiltró nada más que este. Pero no se anima. Imposible. Acá necesitamos en el ejército gente valiente, no cobardes. Ustedes pudren a cualquiera. Lo pudren. Lo pudren. Por favor. No. 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 Gracias.